Con la entrada del 2024, algunos rumores han corrido las redes sociales sobre nuevos aumentos en algunas solicitudes de servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, por lo que hoy salimos a consultar a expertos en inmigración, quienes nos aclararon de qué se tratan estos aumentos. Las redes sociales son una herramienta efectiva para obtener información de manera rápida, pero en ocasiones esa información no es necesariamente la correcta, como lo que ocurrió con el más reciente anuncio del aumento de tarifas en algunos servicios de USCIS, el cual ha sido mal interpretado por algunas personas. Ha generado dudas, sobre todo, ¿qué pasa? Muchas personas se guían por lo que dicen las redes sociales. Hay personas que quizás les gusta el tema migratorio, pero no lo saben leer, no lo saben interpretar correctamente. El 28 de diciembre hubo un anuncio sobre el ajuste de tarifas para servicios premium aplicables para cuatro formularios, petición de trabajador no inmigrante, petición para trabajadores extranjeros, extensiones de visas y permisos de trabajo para algunas categorías especiales. En realidad, el aumento del que se habla es sobre un formulario específico, que es el I-907. Ese es un formulario que la gente utiliza para acelerar determinados procesos. Quiere decir que los costos para obtener o renovar documentos de forma tradicional, como el permiso de trabajo, se mantienen un alivio para el bolsillo de los inmigrantes. Sí, es un poco difícil para hacerlo, porque igual hay que pagar otras cosas, la comida, la renta. Así que al menos que usted busque agilizar un trámite bajo la figura premium, no tiene de qué preocuparse. La comunidad que nosotros servimos en general no lo afecta. Nosotros trabajamos mucho con personas que están solicitando asilo, con todo lo que son visas humanitarias, visas familiares. Por eso, ante las dudas... No crean en lo primero que vean, que vayan y se informen bien con gente que de verdad está capacitada por orientarlos y decirles bien las cosas como son. El aumento de las tarifas premium es del 12.3%, que viene siendo un ajuste por inflación entre el 2021 y el 2023, y entrará en vigencia el próximo 26 de febrero. Si usted quiere conocer más información, puede visitar la página oficial de USCIS. De resto, las tarifas más frecuentes se mantienen de la siguiente manera. La petición de asilo o la I-589 es totalmente gratis. El permiso de trabajo son 410 dólares. Si necesita registrar las huellas biométricas, son otros 85 dólares adicionales. Y la ciudadanía sigue siendo 725 dólares. ¡Gracias!